W-Y-R-O Oye, tengo Calderón Mr. World Wedge, second year La herencia Los vaqueros Yandero Se mantiene el gallardo Rujo al trapito Donde quiera que se mete Se le queda mirando Su cara de fiera Tiene algo vaguito Acerrando que sabe Que yo la estoy jocando Viendo caderas Ella mató La cosa está buena Bailando en el flow Hay timidad Entre tú y yo Perdiendo el calor I ain't playing when I'm saying The world is mad I got a six cents I see a seven cents De vida Ya tú sabes que somos animales La ciudad medio la llave En Miami las mujeres están calientes En Puerto Rico las mujeres están calientes En Cuba las mujeres están calientes Pero oye, ten cuidado con las mujeres Ponle mente Suave con las tigeras El patio They hook you Can they be the gacha Pero olvídate eso Deja que le caiga a todo el beso ¿sabes? Viendo cadera Ella mató Viendo caderas Ella mató La cosa está buena Bailando en el flow Hay química Entre tú y yo Perdiendo el temor The tiger Rompiendo las caderas, velando la zona De día dormirona, de noche mujer amazona Cinco mil quinientas personas Clarifica con tu amiga y hágame una serrona Si se postula, tiene mi voto En tu cuerpo yo soy devoto, yo tengo el control remoto Voy pa' tu casa, me voy a meter por un roto Ya se lava y yo puedo hacer el piloto Llego, enseguida me le pego Ella sabe cómo brego Ya ve eso, le hablo, me entrego Perdóname el guille, pero te huesteo Limbis que hago, limbis que pego Que se peleen por el segundo El primero tiene nombre y apellido Con paisa y buena, cosa buena Alegría pa' tu cuerpo sin macarena Suelta tu melena, llamando el topea Lo que está de modero, pescadera La nena me dijo, guarda la pistola Hasta que no hay pelea, no me puse quemativo Cuando se me pega, tu movimiento está muy salvaje Igual que mi disco, el que sabe, sabe Se mantiene el gallardo rumbo al tráfico Donde quiera que se mete, se le quedan mirando Su cara de fiera tiene algo magico Hace rato que sabe que yo la estoy chequeando Viendo cadera, ella mató La cosa está buena, bailando en el flor Hay química, entre tú y yo Perdiendo el temor Así somos W White Records Pitbull El Chacar Tego Caldero Doble L'Octel Víctor Nassi Taimi E igual Amortimillo Records Ay, el verdadero químico W Iriega Muchas gracias por la oportunidad Apunta la trama de la herencia W con Chandel El 3P First Class Lev захotan V provided to my friends Reproduceusto Oh 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 Gracias.